El subdelegado de la comunidad de Cancapsonot, Margarito Senché, reprochó a las autoridades el descuido en que tienen a esta localidad, en concreto su calle principal, construida desde hace más de 40 años y que no ha recibido mantenimiento, así como otras zonas de Felipe Carrillo Puerto. El subdelegado del lugar lamentó que la presidenta municipal, Paoli Pereira Maldonado, prometa en tiempos de campaña muchos beneficios a esta localidad y hasta el momento no han cumplido nada de lo prometido. Senché mencionó que esta comunidad tiene la necesidad de la apertura del camino de acceso, así como la construcción de por lo menos 3.000 metros de calles, que mejorarían la imagen y comunicación de la comunidad, lo que traería más desarrollo. También comentó que ha elaborado decenas de solicitudes a la presidenta municipal sin que hasta el momento tenga alguna respuesta y que ninguno de los anteriores gobiernos sea indignado a voltear a ver a la comunidad, que solo en época de campaña es cuando se acuerdan de ellos. Prometen y luego los olviden. ¡Gracias!